¿Qué es la audífonos? ¿Qué es la audífonos? ¿Qué es la audífonos? Se escucha bien, ¿no? ¿O prefieres que me ponga audífonos con auriculares? Esa es una audífonos que no te despiertan el auto, Un señuelo, hay algo oculto en cada sensación Y ya parece sospechar, parece descubrir En mi debilidad, los vestigios de una hoguera Con mi corazón se envuelve de la flor Traicionándome Por descuido, fui víctima de todo Alguna vez, ella lo puede percibir Ya nada puede impedir En mi fragilidad Es el curso de las cosas Con mi corazón se vuelve de la flor Se abren mis esposas Un suave látigo, una premonición Dibujan llagas en las manos Dulce palpito, la clave íntima Se van cayendo en mis labios Como cada viernes sean bienvenidos a este modesto espacio que tenemos para compartir de lecturas Y donde todos podemos ser estrellas por 40 minutos En esta ocasión tenemos a una estrella invitada ¿Cómo estás? Giancarlo Tavara Blas Quien es alguien que conozco hace más de 5 años, creo Y nunca nos hemos visto Y ahora nos vemos por primera vez a través de la tecnología ¿Cómo estás Giancarlo? ¿Cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias por invitarme Nos conocemos hace mucho Tenemos conversaciones muy antiguas Pero todas de manera virtual Nunca... Tenía que pasar la pandemia para que nos vemos Mira, qué increíble, ¿no? Cómo ha pasado el tiempo Y es la primera vez que nos vemos de repente, ¿no? Increíble, sí Sí, Giancarlo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha tratado la vida? ¿Cómo te ha tratado la pandemia? Tú eres economista Y como conversábamos hace algunos minutos Eres aficionado a todo Pero experto en nada ¿Te gusta la música, el cine, la literatura? Experto en mi trabajo un poco Eso sí, los años me han dado experiencia La pandemia también me ha dado experiencia Porque estoy un poco relacionado al sector de salud Por el lado de la educación Que es la economía, los datos, los costos Pero te imaginarás que con toda esta novedad que ha habido Con el sector salud en estos meses Ha habido bastante trabajo Sí, bastante movimiento Sí, y también la cuarentena ha dado la oportunidad De disfrutar de algunas cosas que uno no podía antes Ver una serie que te parecía muy larga Como para hacer ratón O ver películas que tenías olvidadas O hasta releer libros Que pensabas que ibas a dar el tiempo de leerlos En la serie influyó bastante Los primeros días de la cuarentena Se ha ido bastante Avancé mucho con lecturas pendientes Quizás luego ya bajó un poco Pero sí, ha sido una época De descubrir cosas nuevamente Así es, sí, tienes toda la razón Y precisamente este espacio Pues cumple con uno de esos redescubrimientos Que dices, ¿no? En este caso cuando te invité para participar Conversamos de muchos autores Y sin embargo creo que coincidimos finalmente En Edgar Allan Poe ¿Y por qué es que tú lo elegiste en este caso? Después de haber elegido algunos más Pero que tuvimos que pensar en uno Un poco más popular de repente, ¿no? Claro, y es por lo que tú lo dices, ¿no? La popularidad de Allan Poe es enorme Cualquiera puede reconocer su figura Sin necesidad de haber leído Algunos de sus cuentos Que ya es de por sí difícil Porque hay bastantes lugares Donde se puede encontrar con los cuentos de Edgar Ya sea en antologías O en colegio O para tareas O hasta los que teníamos que postular A si postules a que Saber algo en literatura para responder De todas maneras Allan Poe siempre ha estado presente En la sociedad En la cultura en general Y creo que cualquier persona Te va a reconocer un cuento O el estilo que tiene Edgar Allan Poe Y hasta Más su fama que lo que él fue en verdad ¿No? La sombra esa De autor gótico De poeta oscuro De persona sufrida Todo a lo que ha hecho En su época Que vivió Y además ha servido también Como inspiración para muchos escritores ¿No? Por ejemplo estaba viendo Que mismo Stephen King Lo reconocía Paul Auster O por ejemplo Cuando buscaba en internet También información Acerca de Edgar Allan Poe Me salió Un Bueno Algunos capítulos de los Simpsons ¿No? Que habían sido basados En los cuentos De Edgar Allan Poe Entonces Uno ve ahí La trascendencia Que tiene El escritor ¿No? En la cultura popular Y moderna Incluso ahora Claro Hay todo un capítulo De los Simpsons En uno de los Que es Total El poema del cuervo No le cambia Ni una sola letra Y Este Al mundo amarillo De Springfield Como Mero Y Bar Como el cuervo ¿No? Sí Y luego En un episodio Completo En la de Ibar De Lisa No has tocado el Simpsons Así que puedo hablar También En la de Ibar De Lisa La chica esta Que comienza a sobresalir En el colegio Y era menor que Lisa Hace una maqueta Del corazón de la torre Del corazón de la torre Ajá Del capítulo Que está totalmente Relacionado Con el final del cuento Sí Y ella con el tufillo De envidia Le pide a Bar Que esconda ¿No? Que esconda su Claro Sí Su maqueta Y cambia El intercambio Por el corazón De una vaca Exactamente Sí Sí Es un recurso Cuando los Simpsons Era bueno Es uno de mis favoritos Pero en este caso ¿Tú cómo es que llegas A la lectura? ¿Cómo iniciaste Con este Con esta afición ¿No? Con esta afición tan bonita Que es leer A ver En general En mi casa Sí Siempre había libros Mi papá es una persona Que leía bastante Y es como hasta ahora Leía bastante Y también tuve un momento De influencia fuerte De parte de mi hermano Yo soy hermano Seis años menor Y como muchos hermanos menores Cuando uno es chico Tiene esa admiración Por el hermano mayor Y quiere hacer todo Lo que el hermano mayor hace Aunque obviamente No estás apto para eso Mi hermano Tenía que ocho Tenía un grupo de amigos Con el que se juntaban A escuchar las grabaciones De Sixto Paz No sé si te acuerdas De ufólogos De Sixto Paz Y ellos escuchaban Pues no y se lo creían Todos De los ovnis De Makawasi De los que te llevan Y no sé qué Y no sé cuánto Y mi hermano Recordó el libro De Yo visité a Nímides Ya Ese es un libro peruano De un pata Que es supuestamente No me acuerdo Si en verdad el autor O era parte Del personaje Que trabajaba En el planetario solar En el morro solar Era raptado Por extraterrestres Y era llevado A la luna De Júpiter a Nímides Y descubría Un escritor algo así Como JJ Benítez Peruano JJ Benítez Peruano Claro Exactamente Un JJ Benítez Nacional Y era una historia Súper alucinante Y que para un niño De ocho o diez años Fue como que Wow Esto es bacán Esto es paja Y ahí me sumergí En ese libro Lo leí Lo he leído diez veces Quince veces Lamentablemente Perdimos esa edición Pero Partía con la lectura O sea Fue algo que encontré Y donde me sentí Mucho incómodo Y también porque No me sentía tan cómodo En el resto Actividades que hacían Los niños de mi edad Que nunca fui bueno Para jugar al fútbol Siempre perdían La chapada Y entonces Como no eras bueno O no eras habilidoso Para esas actividades Te refugiabas En los libros Exactamente Exactamente Y ahí luego Encontré a mi papá Y para conectar Con Po Este Fue el colegio Yo Tuve este primer Contacto con la lectura De ocho o diez años Se perdió La costumbre Y luego Tuve una reconexión A causa del colegio Que yo tenía Un razonamiento verbal Y era un tema Que venía constantemente Entonces Este Ya en casa Tenía que corregirlo Y le pregunté Le pregunté Profesor ¿Cómo puedo mejorar Mi nota? Pues no me dan Las condiciones Léeme Y dijo Tienes que hacer No es como Tienes que hacer Cien veces los problemas Para aprenderlos ¿No? No No tienes que memorizar Nada como en historia Tienes que leer Vas a leer Y vas a mejorar Y justo ahí Que encontré Entre las cosas Que tengo en la casa Mi primera edición De los cuentos de Po Que es Re contra pirata De narraciones Estro Ah, los libros de Toribio Yarin y Jante Seguro ¿Cómo decía? Pero El colar que se respeta Tiene sus libros De bolsillo De Toribio Yarin y Jante Que te cuestan Tres, tres cincuenta ¿No? Y así son un poco Más extenso Como La Iliada De Máximo Gorky No sé Ya te cuestan Un poquito más ¿No? Pero no pasan De ese precio ¿Sabes cuánto me ha costado Esto? Que no sé si es verdad Pero dice trece soles Trece soles Estoy estafado Por Dios No estoy estafado Pero de lejos Y esta Que en esta edición El corazón de la Tor No se llama El corazón de la Tor Se llama El corazón revelador El corazón que O sea Es un libro Re contra pirata Re contra pirata Sí Pero bueno Fue una de las primeras Lecturas que Yo le voy a Las clásicas ¿No? Este Price Ribeiro Esto fue Ahí Sí, sí Lo he visto Ahí Fue bastante entretenido El programa En que tocaron el tema Y así fue Luego Con intermitencias ¿No? Tampoco es que sea Como el libro En algún momento Creo que también Todo es mucho Del estado de ánimo Claro Hay veces que no Exacto Y muchas veces Los libros pues Marcan una época Para nosotros ¿No? Por ejemplo En mi caso Yo recuerdo Haber leído Mucho de Edgar Allan Poe Cuando estaba ya Terminando la secundaria Y empezando la universidad Y así como tú Pues compraba libros Que venían De los diarios Para canjear A cambio de un cupón Con montos ¿No? Que tengo creo Que los crímenes En la Rue Morgue Después tengo también Bueno Algunos cuentos También esos Y bueno Y ahora que tengo Este de acá Cuentos completos Esta edición Extraordinaria Con la traducción De Julio Cortázar Los prólogos De Carlos Fuentes Y Mario Vargas Llosa Y la edición Y la edición De Fernando Iguazaki Y Jorge Vuelva Que también tienes tú ¿No? Sí, yo también Yo también la tengo Fue un regalo Yo siempre digo Que tengo Los cuentos de Poe Traducidos por Cortázar Y regalados Por mi enamorada Así que eso le da Un valor adicional Exactamente Así es Y muchas cosas Se han tejido Alrededor de Muchas leyendas Se han tejido Alrededor de Edgar Allan Poe ¿No? Por ejemplo Justo conversábamos Por aquí Que Sobre su muerte Sobre sus amores Hay muchas leyendas Al respecto Yo recuerdo mucho Que cuando estaba En la universidad Un profesor Nos dijo Que cuando murió Una de sus esposas O su novia Edgar Allan Poe Él iba Todas las noches A la tumba A llorar ¿No? Y a recitarle Poemas de amor No sé cuánta Verdad sea Tenga esa Esa historia ¿No? Pero me parece Incluso hasta romántico ¿No? Romántico bonito O tóxico Creo que es No y Lo que yo estaba Leyendo En la biografía Que hace Cortázar Para esta edición Ajá La diferencia De edad que había Con esta esposa ¿No? Con Virginia Cuando él se casa Una niña Bueno pero para eso Creo que muchos Muchos matrimonios Tenían Ese corte De edad ¿No? Las mujeres Eran prácticamente Unas niñas Y los varones Bueno tampoco Eran tan adultos Pero se llevaban Mucha distancia En edad ¿No? Ahora lo que dice Cortázar Es que bueno El matrimonio inicial Fue más como un tema De protegerla De tenerla De protegida Más que un tema Romántico ¿No? Quizás Tiempo Voy a haber llegado A generar eso O de compañía También ¿No? Teniendo en cuenta Que él era un hombre Muy solitario Que había sucedido Muchos problemas En su niñez En su juventud Entonces el hecho De tener una compañera Lo entusiasmaba mucho ¿No? Y tener una familia También ¿No? De padres Chicos Luego crecen en adopción Pero tienen mala relación Con el padre adoptivo Claro Esa familia Estos tíos Ya naturales Y es donde Creo que él encuentra Su lugar Es bien difícil Cuando uno Ve Donde se desarrolló La parte artística De pobo ¿No? Sus años jóvenes Quizás no Fueron tan difíciles Porque estaba dentro De una familia adoptiva Con dinero O acomodada Pero los años De mayoridad Fueron dentro De condiciones Bastante sufridas Y en este caso ¿Tú cómo En qué etapa De tu vida Leíste a Edgar Allan Poe Y qué te pareció De repente Te sentiste identificado Con alguno De sus cuentos No necesariamente Con los que vamos A hablar ahora ¿No? Sino con alguno De repente Con Ligeia La casa de Usher La caída De la casa de Usher Yo más que Más que identificación Lo que yo sí me sentí Yo leía a Poe Ya con ganas Ya no por obligación De colegio Ya no por tarea Yo lo he leído A los 14, 15 años Y sí sentí En ese momento Fue una gran admiración Por el estilo Lo que tiene Edgar Que después Uno lo ve Y lo sigue Lo sigue arrastrando Como gusto Hasta ahora Es ese Eso del detective Científico ¿No? El detective Que te reduce El misterio Que en las primeras páginas Tú te preguntas ¿Cómo Michi Van a resolver esto? O cuando empiezan Los capítulos De las series De detectives ¿Cómo van a hacer esto? Este tremendo enredo Y cuando ya es el cuento Es claro El detective Es una persona Muy capaz No muy sable Es un crack Es un crack Claro que Ahí peca también A veces Del exceso De protagonismo El detective Sabe de todo No sabe Desde deportes Hasta hierbas Hasta comología Y hasta biología Increíblemente Ajá Claro Eso es un poco Forzar el argumento Pero a los 15 años No le vas a dudar A lo que te están contando Y yo sí me sentía Bastante impresionado De cómo se resolvían Las historias Ajá Y en este caso Por ejemplo Vamos a hablar De El escarabajo De oro Que es uno De los cuentos Más inolvidables Que tiene Edgar Allan Poe Bueno en realidad Creo que todos sus cuentos Son muy conocidos O la mayoría de ellos A diferencia de muchos autores La mayoría de sus cuentos De él Son casi Completamente conocidos Pues no En este caso Bueno vamos a hablar De El escarabajo de oro Y luego de El corazón del actor Si nos puedes dar Un resumen de repente Para toda la gente Que te está viendo Y que sepan Que sí has leído el cuento Que has hecho la tarea A ver El examen Edgar Allan Poe El escarabajo de oro Empieza O bueno trata De dos personas El narrador Y un amigo Eso también tiene El narrador Que sabe Cómo Introducirte Al misterio Del cuento Entonces el narrador Va a visitar A su amigo Que vive en una zona Medio alejada De la ciudad Y Tiene un mozo Una persona Que lo ayuda Y esta Y su amigo Habían regresado Justo de una caminata Con un escarabajo Dorado Que parecía Tener manchas En el lomo Similares A una calavera Pero no lo tenían Con ellos El escarabajo Se lo habían dejado A un militar Para que haga Unas averiguaciones Y lo único Que hace El amigo Del narrador Es un dibujo Cuando el dibujo Llega a las manos Del narrador Aparte del dibujo Hay una calavera Por lo cual Empieza el misterio De qué cosas Y cómo había Un escarabajo Dorado O hecho de oro Macísimo Luego de esto Después de que El narrador Tiene esta observación Sobre la calavera En el papel Donde habían dibujado El escarabajo El amigo Se muestra Un poco incómodo Se muestra cortante Casi agresivo Y entonces El narrador Decide irse Ir a su casa Y seguir Casi un mes después El mozo Del amigo Va a visitarlo Y a pedir su ayuda Ya que La persona Eso también Me fascina Esa Esa dicotomía Que pone Edgar En sus personajes De Oh Es un género Está ahí Entre Tú no sabes Si en verdad El personaje Está totalmente Chiflado O si la ve Más clara Que cualquiera Entonces He estado Al amigo Y lo siguen En una empresa Que era Ir a Meterse en el bosque A meterse A buscar algo Aunque nadie sabe No sé si tengo que contar Todo el cuento No, no, no Pero a grandes rasgos Que después Finalmente Ellos Encuentran un pergamino En el pergamino Pues este Tienen ahí Eh Encuentran también La calavera En la isla Y ponen El escarabajo Hacen caer El escarabajo Dentro del ojo De la calavera Y le sale El pergamino No me acuerdo Muy bien Esa parte Que sale el pergamino Y en el pergamino Es que esto Es toda una serie De sucesos Es toda una serie De sucesos Para encontrar el tesoro Supuestamente Exactamente Que en el momento De la narración Que es casi a la mitad Del cuento Va al revés Pues no Es como Como las películas Estas de Ahora son 11 Ahora son 12 Ahora son 13 Que te muestran El robo al medio Y después te dicen Cómo se robó Igualito es esta Claro El tesoro Encuentran el tesoro Y te dicen Ya pero Pensamos que estabas loco Y que estabas ocupando Un tesoro Que no existía Y cómo era Que sí sabías Que existía el tesoro Entonces ahí El pata Cuenta paso por paso Entonces Y es genial Porque depende mucho De la casualidad La historia que cuenta El amigo del narrador Porque Como digo Tiene el mismo estilo Han pasado casi 200 años Y tú lo puedes Calcar en una película La puedes calcar En una serie En un episodio Porque es lo mismo O sea a veces es El detective llega al pueblo Y justo habló con alguien Y total resulta Que un minuto después Ese alguien Había dicho una palabra Que activó algo En el cebrero del detective Que lo llevó al asesino Y es lo mismo El pergamino Y sigue Con el calor Y el narrador Había estado justamente Cerca de la chimenea Porque también Oh qué cartería Exacto Entonces toda esa serie De este evento Se desencadenan Por esta interacción Con el pergamino Y con el carabajo dorado Claro Yo me lo imagino A Edgar Allan Poe Si viviera pues En nuestra época Así sería un nuevo O sería todo un Stephen King Que es guionista Que además es productor De series De películas Y él también Pues estaría Escribiendo sus guiones Para las películas De terror O de misterio Que tiene en mente Siempre y cuando Haya solucionado Su problema con la bebida Porque si no Muy difícil Que esté teniendo éxito Ahora Hace 200 años Bueno Sí Tenía Volviendo a los Simpsons Como decía Elisa Tenía muy mala suerte Cuando vivía Tenía muy mala Y se borrachaba Muy rápido Y lo metí De bronca fácil Luego buscaba La bronca Con esa borracha Entonces Creo que ahora O en su momento Si no hubiera corregido eso Nos hubiera durado Más años Quizás Sí, sí, sí Seguro que sí Precisamente tú Estabas hablando Que se podía llevar De alguna serie Tenemos un video De una animación No 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 ¡Gracias! 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 Y ya haciendo una relectura ya mayor, ya ahorita, ya después de muchos años, y ya con otro, te das cuenta totalmente el estilo y cómo es que te atrapa, ¿no? Desde cómo empieza, no, no estoy loco. Por supuesto. No estoy, no estoy mal, ¿no? Entonces, si te agarra desde el principio, te mete, te va soltando poco a poco lo que te está contando, lo que te está narrando. Y también, pues, un poco como él, ¿no? Identificarte un poco con la situación que está pasando el asesino, ¿no? Así es. No, para mí Corazón delator es lo máximo, ¿verdad? Yo me quedo con Corazón delator más que de repente con el gato negro, el cuervo, la máscara de la muerte y todos los otros cuentos, ¿no? Me quedo con eso. Tenemos un video de cómo inicia el cuento El Corazón delator. Vamos a verlo para que después comentar un poco acerca de ese. A ver. Perfecto. Yo quería al viejo. Nunca me había hecho daño. Nunca me había insultado. Su oro no me atraía. Creo que fue su ojo. Sí, eso fue. Uno de sus ojos se parecía al de un buitre. Un ojo azul pálido, velado todo él por una cutícula, una catarata, una nube. Cuando lo fijaba en mí, se me lava la sangre. Y así, lenta y gradualmente, se me metió en el cerebro la idea de matar al viejo y librarme de ese modo, de aquel ojo, para siempre. Bien, acabamos de ver el video sobre la primera parte del cuento El Corazón delator, cuando el hombre decide asesinar al viejo por su ojo, ¿no? ¿Qué tenía el ojo? Por la obsesión. Sí. Era un ojo muerto. Por el ojo de buitre, el ojo de vidrio, ¿no? Era un ojo muerto, era un ojo sin vida, sin brillo. Y este personaje, en la actualidad, sería el asesino, sería diagnosticado con trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Sí, con la psorofrenia, ¿por qué no? También, también por lo mismo que escucha ruidos que no hay, ¿no? Como el corazón de una persona. Pero sí, tiene todas estas enfermedades, tiene esos demonios, quizás, que podría llamarse en la antigüedad, cuando la psicología no estaba tan... Estos demonios que son los que lo llevan a cometer el acto tan triste del asesinato. Sí, sí, y precisamente este cuento me gusta mucho, la forma en cómo está redactado. Justo tú decías eso, ¿no? De cómo utiliza las palabras el autor para poder contarnos una historia, ¿no? Empieza, es cierto, siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. ¿Pero por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos. En vez de destruirlos o embotarlos, y mi oído era el más agudo de todos, oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco entonces? Escuchen y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Me parece genial esta introducción que hace, ¿no? Porque te invita a seguir leyendo. Y como tú dices, son solo cinco páginas donde se narra toda la historia completa del asesinato y después de cuando él mismo, pues, se delata, ¿no? Bueno, el corazón lo delata. La habilidad, la habilidad de Poe creo que está en que todos, cuando nosotros leemos, tenemos una voz de la narración que estamos leyendo. Haces tu propia voz, haces una voz quinta. Yo siempre he tenido la pregunta si cuando las mujeres leen, la voz que les cuenta la historia es mujer o no. Por supuesto. Nunca me he puesto a pensar en eso, pero bueno, es la voz de quien lee. Depende del autor, no sé, capaz si lees una autora, lo lees con voz de mujer o si lees con un autor o un... Bueno, es una pregunta válida, sí, es una curiosidad válida, ¿no? Sí, sí, tienes razón. Ah, voten, voten. Y a lo que iba con esto de la voz del cuento, la voz de la página que estás leyendo, es si tú logras hacer que la voz de tu cabeza que te está leyendo el cuento esté igual de nerviosa como el autor lo pone en la página, ahí está el buen trabajo. Porque uno puede poner, estoy nervioso, no sé qué, pero si las palabras que usas, hasta el tamaño, la cadencia, no sé, el ritmo, no te convence, no te transmite esa nerviosidad, el cuento no logra sus efectos. Sí. Pero en cambio en este, tú lees y sientes la voz de la persona que te está contando, que te está tomando del hombro y te dice, escúchame, estoy, yo no soy loco, ¿no? Fui así, yo no estoy loco. Claro, un poco más de dramatismo, ¿no? De meternos en el personaje. Exactamente, y eso se logra, que de gratis un lector te lo va a dar, ¿no? Sí, sí, por supuesto, toda la razón. Tenemos dos comentarios, a ver si te los leo, nos dice 2LucasChina, nos comenta, eso espero que nunca salga alguien que diga Rosa, Mel, dice, perdón, a ver, 2LucasChina dice, eso lo escribió cuando estaba borracho y quería buscar mecha a cualquiera, dijo, mejor lo escribo antes de sacarme la misma con alguien, ¿ok? Antes de que sacarme la misma con alguien. Y bueno, y Carito Pinto... Ahora, es un comentario bien válido, porque es, este, si tu autor está tan atormentado y que quizás tu autor quería matar a alguien con un ojo de vidrio, con un ojo muerto, mejor lo escribo antes que matarlo de verdad. Claro, ajá, entonces de alguna manera libera a los demonios que lleva adentro, ¿no? Exactamente, como terapia, la literatura. Claro, su catarsis, pues. La literatura también, con la escritura, es una catarsis, ¿no? Y ahora dice, Carito Pinto nos dice, para mí depende del autor, escucho la voz de quien relata, o sea, depende del autor, o sea, si esto lo escribió Edgar Allan Poe, escucha la voz de un hombre, entiendo, ¿no? Si lee a Virginia Woolf, pues escuchará la voz de una mujer. A mí me ha pasado algo bien chistoso, porque yo puedo pecar de recontra ignorante, y yo soy bastante fan de las aventuras de Alicia, Alicia en el País de Maravillas, y saben que Lewis Carroll era un hombre y mujer. No, no sabía. Pero fue así, pues, a ver, no, a ver, no, 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 no es lo mismo, por Jerry Lee Lewis. Creo que por el Carroll, por el Carroll, que dice que era Carroll, está chulo. Era muy chulo. Y Lewis, bueno, obviamente. Claro, sí, 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 hay nombres así, también hay un cineasta que tiene el nombre de una mujer, tiene el nombre de mujer, pero en realidad es de hombre, bueno, a nosotros nos suena. Andrea, creo, Andrea, creo que hay un Andrea. Es un cantante, Andrea Boucher. Pero pasaba que entonces, las primeras veces, lo leía con voz de mujer. Ajá. Sí, bueno, desde que... Lo leía, para mí el narrador tenía voz de mujer, y ahora sí tiene voz de hombre. Bueno, vamos a saludar también a Helen Ríos, que dice, corazón de la torre y su carita de estrellitas. A Diana Nieto, holita, salúdala, por favor, este, Yanka, te está saludando, te dice Diana Nieto. Hola. Tenita, ¿cómo estás? Bien, entonces, básicamente es eso, ¿no? Corazón de la torre es un cuento donde nos habla, como tú dices, de la liberación de los demonios, de una persona obsesiva con algo. En este caso, con el ojo de un hombre anciano que vive solo y que está listo para morir. Claro, y es la persona que se cree también súper lista, ¿no? Porque él se da el lujo de, cuando llegan los investigadores, por el grito que escucharon del viejo los vecinos, cuando llegan los investigadores a saber qué había pasado, él se da el lujo de hacerlos entrar, pasarlos por toda la casa, ayudarlos a buscarlo, el cuerpo estaba debajo del... Claro, la imagen de una persona calculadora, ¿no? Que lo planifica todo. Que en apariencia, pues, quiere dar a entender de que todo está bien, pero que finalmente es... su propia conciencia termina delatándolo, ¿no? Ahora, ahí yo creo que podría ser un punto de debate, ¿verdad? No sé, pero ya un debate como bien habías puesto al principio del video, entre dos amigos, no de especialistas, ni de filólogos, ni de literatos, ni nada. Claro. Pero obviamente, el cuento decía, los moralistas pueden decir que fue la culpa la que puso esos ruidos en su cabeza, ¿no? Del latido del corazón. Pero yo creo que fue su propia locura. Yo me voy más por el lado de... No es que el bien y el mal, oye, hiciste algo malo y tienes que pagar tu condena, pocas veces se ve en la vida real. Sí, sí. Yo creo que el tiempo fue loco porque su locura se le revertió. No, o sea, sí, seguía escuchando porque sí, o sea... Y es más, estaba tan loco que no sabía que estaba jugando con fuego de quedarse tanto tiempo con los agentes en el lugar donde estaba el cadáver. Si de verdad hubiera sido un genio como él decía que era, no los hubiera retenido tanto tiempo, no se hubiera reslamido los labios con la duda de los investigadores. O sea, que todo era parte de su plan, incluso hasta delatarse a sí mismo era parte de su plan, por así decirlo. No sé si parte de su plan, pero sí parte de su enfermedad, ¿no? O sea, sí sufrió su... O sea, no podía controlar nada. Aunque creía que él controlaba todo... Pero su locura fue más. Fue bien, bien para atrás. Pero hasta incluso psicológicamente, hay quien habla de que no hay libre albedrío, ¿no? Sino que son las reacciones químicas de nuestro cerebro las que nos controlan, las que nos hacen querer comer algo, o querer a alguien, etcétera. Quiero que hasta el mismo asesinato y ponerse en esa posición sea parte de la enfermedad que la persona tenía, de la enfermedad psicológica, ¿no? Sí, mira, justo vamos a ver el último video... Ahí está, o sea... Ajá, vamos, perdóname, vamos a ver el último video donde él dice quién fue el que asesinó y dónde está el cuerpo, pues, del hombre, ¿no? Apenas respiraba y mantenía quieta entre las manos la linterna. Me esforzaba en conservar el rayo de luz fijo sobre el ojo y, en tanto, el pálpito infernal del corazón del viejo era cada vez más fuerte, más rápido, sobre todo, más sonoro. El terror del viejo debía ser extremado. Ese latido se hacía más y más fuerte por momentos. El zumbido se hizo más potente, más claro, cada vez más perceptible. Más fuerte, más fuerte, cada vez más fuerte. No podía seguir soportando aquellas sonrisas hipócritas. Era necesario gritar o morir. Y les dije... ¡No lo oyen! ¡Escuchen! Más fuerte, más fuerte, cada vez más fuerte. ¡No lo oyen! ¡Miserables! ¡No sigan disimulando! ¡Lo confesaré todo! ¡Todo! ¡Arranquen esas tablas! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Es el latido de su horrible corazón! ¡Aquí! Y dice... Confieso que lo maté. ¡Levanten esos tablones! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Donde está latiendo su horrible corazón! Bueno, a mí me falta un poco de drama y un poco más de lágrima, ¿no? Pero bueno, de repente tú lo puedes hacer mejor. O de repente podemos hacer un concurso de personas que leen la última parte del cuento, ¿no? Para que le den ese plus. Ahí habría que ver quién está más loco, ¿no? Para que sea más creíble. Sí, un poco más desgarrador. Sí. Es, como digo, es un momento, es un clímax que te ha venido preparando desde el inicio de la narración. Es muy raro. Si alguien lo está leyendo de corrido, hay muy poco tiempo entre que empieza, entre que pasa el desenlace. Y esa es otra de las ventajas que tenía Po para mí como lector, ¿no? Yo leía, las épocas en las que más leía fue mi época universitaria en el trayecto a San Marcos. Yo vivía fuera y me iba hasta San Marcos. Era casi hora y cuarto de... Y en esa época no había este... Este es Polipa y no había... No había... Que te gastaban las pilas en medio viaje. Entonces sí, había... Me compré esta selección de cuentos para leer en el bus y creo que ahí estaba también en el corazón de la Toro había cuentos de Po. Porque tenían este... Los lees en tres paraderos. Y listo. No, sí. Ahí está Helen Ríos nos dice No hay asesinato perfecto. Toda la razón. Aunque, bueno, no sabemos si en realidad hay o no hay porque los que son perfectos nunca... Si hay un asesinato... Exactamente. O sea, esa es la... Esa es la hoja, ¿no? Porque si el asesinato es perfecto nunca vas a saber que fue perfecto. Nunca te vas a enterar. Claro. Podría haber. Creo que sí, podría haber. Sí, seguro que sí. Y hay gente que ha muerto con ese secreto. A mí me gusta... Una de las películas de Woody Allen que más me gustan... Es más, mi película sin Woody Allen que más me gusta es Match Point. Ya. Ajá. La verdad no actúa en Match Point, ¿no? Y en Match Point sí, hay un asesinato perfecto. Sí, la película es muy buena y tiene este dilema de... Creo que también tiene bastante el corazón de la Tauro, la verdad que recuerdo. Porque él sabe lo que ha hecho, que hay una investigación... Pero sí, no, ya es casi contar el final, ¿no? Pero sí es casi un asesinato perfecto. No, no, no. Y además este cuento lo bonito es que tú te imaginas el sonido del corazón, ¿no? El sístole y diástole del corazón, cómo va latiendo y todo. Es bastante ilustrativo, ¿no? Te ayuda mucho la imaginación, la creatividad, de verdad que a mí me parece completísimo. Tiene todos los ingredientes para un buen cuento. Y creo que nos ha pasado a muchos, cuando hemos tenido un momento ya sea de euforia por mucha alegría o de alguna reacción nerviosa, que tú sientes tu corazón. Sí, sí, claro. Tu corazón también es... Ajá. Tu corazón delata que estás... Estás nervioso, que estás enamorado, que tienes miedo. O que tu equipo metió un gol para empatar con el Boyce como el Alianza. Sí, hace cuánto que no late el corazón, por cierto. O que Carrillo empató el partido de ayer. Pero es igual, tu corazón delata, que es lo que de verdad sientes, ¿no? Sí. O sea, sí. Es cierto, ese retumbo, ese diástole y ese sístole, todos lo conocemos. Claro, y encima tienes miedo de que la otra persona lo escuche o lo sienta, ¿no? O sea, late tan fuerte que tienes miedo de que otra persona se dé cuenta que tu corazón está latiendo tan fuerte. Y cuando no es así, pues... Yo creo que Cerati sabía de eso cuando escribió también la canción de... El corazón delata. Bien, lo que sí... Todos hemos pasado por el... Lamentablemente, Bianca, ya hemos llegado al final de esta historia. Muchas gracias, de verdad, por participar. Gracias por aceptar la invitación. Tienes algo que decirnos. De repente quieres invitar a alguien. Tienes, de repente... Cien mentiras. ¿Cómo se llamaba tu blog? Más de cien mentiras. Más de cien mentiras. Yo te seguía. Yo te seguía. Yo te seguía mucho hasta que dejaron. Creo que abandonaron ese blog. Creo que deberían retomarlo porque escribes muy bien. Tu compañero también. Alejandro, creo que se llama. Alejandro, sí. Escribía también muy bien. Así es que, si en algo te ayudo, te puedo... Me consta que me seguías porque cuando empezaste a seguirnos, tuvimos que ampliar la banda para más de diez personas que nos leían. Ah, ya, ok. Yo era la décima, la décima. Sí, bueno, nada. Yo recomiendo... Yo tengo un símil que hacer en la lectura con el ejercicio, ¿no? No me gusta ir por la calle diciendo, tienes que leer, tienes que ser más culto. En verdad, el ejercicio, digo, la lectura, como decía Borges, si es que algo no te gusta, no lo leas. Por más que sea el más clásico de los músicos, no lo leas. Si es el corazón de los músicos, no lo leas. Lee algo que te gusta. Pero sí hay que leer, así como uno dice, hay que hacer 30 minutos de ejercicio al día por salud, también hay que leer, por educación mental, por salud mental, por la catarsis que tiene el autor, por conocer mundos más allá de nuestros, personalidades más allá de las nuestras, por escuchar voces distintas de autores distintos que nos pueden hablar de cosas ya sean muy antiguas o cosas de la actualidad, pero que nos van a hacer más ricos a la hora de ver el mundo. Tenemos una época en la que está todo en la mano, pero por efectos de la caja de resonancia que es Facebook, que es Twitter, que es Instagram, lo único que hacemos es dar nuestras opiniones. Y eso, ¿no? Deslizamos nada más el dedo, creo, muchas veces. Y no, y tú lees, si tú eres, no sé, no quiero meter la política, pero si tú eres del Partido Rojo, como solamente vas a seguir a gente del Partido Rojo, tú vas a creer que lo que dice el Partido Rojo es lo mejor. Y si tú eres del Partido Rojo, te va a pasar lo mismo. Sin embargo, tú no escojas lo que está escrito. En el libro tú lees lo que el autor te está diciendo y te está dando su punto de vista. Entonces tú entiendes, si nunca te tocó pasar hambre, quizás leyendo a Julio Ramón Rivero, sepas lo que es pasar hambre. Si nunca te tocó enfrentar la enfermedad de una persona, hablábamos, yo quería hablar de Rosa Montero, me acuerdo cuando, en la primera. Sí, sí, sí. Yo no he perdido a una persona cercana, gracias a Dios, en mi vida, pero la forma en la que Rosa Montero expresa la pérdida de su esposo en el momento de no volver a verte, me parece totalmente válida. O sea, te enseña el drama de la pérdida de un familiar. Y de ese tipo de historias hay por todos lados. Claro, por eso yo siempre digo, lee para que no te lo cuenten, para que nadie te venga con el cuento. O sea, tú lee y descubrelo por ti mismo. Porque finalmente, o sea, cada libro puede tener, como tú dices, una historia, pero desde nuestro punto de vista y con todo lo que hemos vivido, se convierte en otra. Y no todos lo toman por el mismo lado. Entonces, para eso mejor que cada uno lea. Y yo siempre también recomiendo decir que lean, porque es importante como precios para la salud mental. Y ya no hay excusas. O sea, en internet te bajas cualquier cosa que quieras. Por supuesto, por supuesto. Y si no, te vas a cualquier lado y te compras tu libro Pirata de 13 soles, así como tú. 13 soles, imagínate. 13 soles. Ay, le estafa total. Bueno, Bianca, muchas gracias por participar y espero que nos volvamos a encontrar de repente, no sé si en este espacio otra vez o en otro. Ya nos veremos. Cuando quieras, estoy disponible. Muchas gracias, Bianca. Que les vaya bien a todos. Ahora sí, continúen con el futuro. Buen fin de semana. ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú!